El grupo experimental de música larense, humorística, Los Olpeados. Quiero hacerle un homenaje a un amigo que hoy se presentó, llamado Klaus. Presentaremos el señor Klaus en cuenta, por favor señor Klaus, puede pasar. Un aplauso para el señor Klaus. Es una sorpresa para él, ya que no se le esperaba. Ya que es una pieza de difícil ejecución. Señor Ovasi, usted irá. Ya. La segunda pieza que va a ejecutar el grupo, Los Olpeados. En realidad viene de un enojo comunal. Un enojo con ese general que hace que se dañen los cargos. Con ese general que hace que se dañen los hacepartos eléctricos. Con ese general, claro que sí. El general motor y el general electric que nos tiene a los ojos, ¿verdad? A ustedes, el general. ¡Vale! 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 El general saliendo de la montaña. ¡Ay, ay, ay, ay! El general viene de general, viene de general saliendo de la montaña. ¡Cuando tú, alender! Un enojo con ese rec Gothi, lo único que no se vaya su 다른car. Un enojo con ese recinto. Un enojo con ese recinto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!